Habíamos cortado el Instagram de campeones, pero miren con quién nos encontramos, con el bicampeón, el bicampeón del TC. Ahí estamos, ahora sí, ahí estamos. Habíamos cortado el Instagram de campeones, pero habíamos pasado por el boxeo. Estuvo mirando, tiene que recordar que pasamos por el boxeo, no, está en una actividad promocional, acá está el bicampeón, el último ganador del TC, Mariano Warner, queríamos escucharte un ratito, Mariano, hiciste una buena prueba, me contaron, ¿no? Sí, bien, Jorge, la verdad que, bueno, primero pedirle disculpas a ustedes porque, bueno, estamos desencontrados del Instagram, de la radio, y bueno, de hoy también, es cierto, recién vuelvo de hacer un evento, y bueno, siempre. ¿Con quién? ¿Él? En esta oportunidad de Pato Pampa, acá en el shopping de San Luis. ¿Mucha gente? Sí, lindo. La verdad que, me ha pasado que después de la pandemia, la gente se ha volcado por completo al automovilismo, bueno, acá en el deporte. Te quieren, Mariano. Y la verdad que lo disfruto mucho. Te quieren, te quieren. Mucha gente, tuvimos una hora y media, y bueno, ahora ya acá, mirando un poquito el auto, que ya había estado en la previa, y bueno, había estado antes de ayer también en el taller, y bueno, me gusta estar, me gusta estar en los detalles, considero siempre que tengo un gran equipo atrás, y bueno, falta lo más importante, que son estas cinco carreras. 30 kilos menos. 30, un montón, ¿no? Bueno, es que, la realidad es que arrancamos, bueno, Santero venía con kilos, había muchos, Rossi corrió dos carreras con kilos también, ahora lo que pasa es que nos volvemos a nivelar con todo, porque antes era muy difícil cuando encontrábamos un auto sin kilos. Está bueno, está bueno, está bueno que no haya kilos dentro de la Copa de Oro para que haya, para que todos podamos poner el 100% y no tengamos que estar especulando, es muy feo pensar en si ganamos o no ganamos. Sí. Mariano, pesa esto de haber peleado campeonatos, yo digo, hay como tres escaleras, los que pelearon campeonatos que ya saben lo que es la presión, los que no lo hicieron y los que pelearon campeonatos y ganaron, vos en esto sos el único que tiene dos títulos, después está como campeón actual Urcera, está como campeón Rossi, es un plus esto, arrancás esta etapa con menos nervios de lo que te pasaba cuando peleaste por primera vez el torneo de TC? Sí, yo creo que sí, un poco menos nervios tenés, pero que en definitiva Jorge, trabajamos para eso, o sea, tengo las mismas ganas, el mismo sueño, el mismo nerviosismo, la misma, digamos, ansiedad, intranquilidad, detalles, y bueno, considero que ganar el TC una carrera es increíble, imagínate un campeonato, así que muero por volverlo a hacer. ¿Quiénes serán los grandes rivales? Hay 12 que clasificaron ya, pero en tu cabeza debes tener, no 12, algo menos. Bueno, cuando estaba en esta misma situación hace un año, te decía que no me ponía como candidato y sin embargo gané, y gané en Comodoro y fuimos, bueno, pasó lo de San Nicolás, entonces creo que es un volver a arrancar, hubo pruebas, muchos probaron, muchos trabajaron, también nosotros, y bueno, entiendo que son 5 carreras muy distintas una de otra, tenemos ahora lo que es San Luis, San Nicolás muy parecido, Rafaela, todo lo opuesto, por eso me centré, y todavía hay algo intermedio entre todos, ¿no? Me centré en eso, en trabajar en los equilibrios de los autos, y bueno, no fue bien. A eso iba, contarnos un poquitito más detalles de la prueba, te llevaste toda la información que querías. Sí, probé un día hace un poquito cerrado, que hicimos solo aerodinamia por completo, arrancamos a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y entre los dos días gastamos 650 litros de la tarde, pero bueno, siempre hay detalles, siempre entiendo que el TC de hoy pasa por nivelar todo y tener todo 10 puntos, ¿no? Desde el que maneja el camión hasta el que barra el taller, el encargado del auto, el motorista, todas las piezas son necesarias, fundamentales, y más allá de lo que vos dijiste, que si te quita presión, no te quita presión, entiendo que el equipo trabaje para uno, ya es algo importante, el motorista también, porque si bien Roddy no es exclusivo mío, entiendo que en definitiva lo es por la pasión que le pone, y cada uno de los sponsors, entiendo que eso tiene mucho que ver, y volviendo a la prueba, ocupé todo el día lunes haciendo aerodinamia, el martes hicimos hasta las 11 de la mañana aerodinamia, y después hice el circuito, no fue bien, no era una locura lo de la plata para mí el circuito, más que nada una referencia y ver que esté equilibrado el auto, porque no es un circuito que corramos, el asfalto distinto también, y bueno, era más que nada chequear que todo haya funcionado bien. El año pasado ganaste acá, tenés fresco el recuerdo muy bueno, información que sirve, ¿no? Gané el año pasado y el anterior, no nos pone presión, pero bueno, te muestra un poquito... El potencial que tenés acá. El potencial y que muchas veces vos decís, hay circuitos que son un poco más favorables que otros, y bueno, este y San Nicolás son de eso, y es donde tenemos que aprovechar. Hay que sacar un poquito más de la buena ventaja que tenés, porque arrancás con 31 puntos que es bueno, digamos que no pase nada, pero vos tenés como un backup, tenés como un plus, una diferencia, casi una carrera, digamos, por todo lo que acumulaste en estas 10. Sí, o sea, son 23 puntos de diferencia contra Santeri, todos los que han ganado, pero el año pasado yo arranqué con 39 atrás de Canapino, y vos fijate lo que son las carreras. Entiendo que es regularidad más funcionamiento. Con esos puntos de diferencia, Marín, ¿qué tenés? ¿Con cuánto te vas contento acá? No, con mantenerlo, con encontrar el equilibrio, sí. ¿Los cinco primeros? Sí, sí, o sea, siempre uno viene con la ilusión de ganar. A los 53 que están inscritos, le preguntás y todo viene a ganar. ¿Pero vas ya corriendo, mirando a los 4 o 5 iguales fuertes de campeonato o no? No, hay 71 puntos en la última, 70 puntos y medio, entonces acá no está nunca dicho nada, y lo bueno es rendir cada uno los exámenes y tener el grupo bien fuerte. ¿Qué pasó con Chapur el domingo, Mariano? ¿Cómo fue la mayora? No, no, entiendo que Facu, hay cosas que hay que hablarlo más en la intimidad, admiro, lo aprecio, tengo una gran relación con Facu. Sí, pero tienen buena relación, ¿no? Sí, pero bueno, no quita lo que salga en la pista. Entiendo que él corrió para otras cosas en la largada, él está fuera de la Copa de Oro, y bueno, después lo que pasó con la maniobra, entiendo que le dejé el lugar, como lo dije cuando me bajé, no declaré ni más ni menos, que le dejé el lugar justo para que él no metiera la camioneta. El lugar justo es el lugar para que él no ponga dos ruedas en el pasto para la superación. Nada más, eso es lo que siento. También cuando fui, me llamaron los comisarios, lo vieron, me informaron lo mismo, y bueno. Después quise charlar con él, estaba un poco enojado, y sostengo lo mismo. Dijo, es Werner, es Werner, como diciendo, él sabe bien por dónde va, como quitándole todo el hecho de, no poniendo mala fe, ¿no? Pero dijo, sabe bien cómo se maneja, cómo son las maniobras. Dijo eso. Yo sé contra quién corro y cómo corro, y entiendo que cada categoría, por ahí Facu, vemos las maniobras del TN y muchas veces las quiere hacer acá, y muchas veces no son así. Pero considero que es una charla para hacerla en privado. Vuelvo a decir, tengo un gran aprecio, pero entiendo muchas veces que él tiene que guardar un poco más de silencio y charlarlo más en la intimidad. Más allá de eso, Marian, ¿algo de responsabilidad en la maniobra? ¿Ves cuando la ves debajo o no? No, porque o sea, yo te vuelvo a decir, Clau, que le dejo justo el lugar. O sea, la maniobra de la recta es clara. Yo tengo que venir para adentro, porque para adentro me puede superar. Para afuera es muy difícil. Y le dejo justo el lugar. O sea, yo voy hasta el medio, hago hacia el medio. Cuando veo que él se viene, se viene. Enseguida corro hacia la derecha. Y él mete, primero mete la punta, me quiere correr, cosa que eso se hace mucho en el TN. Y después aprovecha la salida de la chicana. Por eso él aprovecha ese espacio de asfalto, pero en un momento se le terminó la asfalto. Y se cayó en la tierra. Marian, hay muchos hinchas de Ford que cuando apareces vos la imagen o alguna nota tuya, dices, tenemos que volver a ser campeones. Hay otras marcas muy fuertes también, ¿no? Toyota está fuerte. Están todos fuertes. Acá pasaban recién los chicos del Dole, el cual trabajamos juntos en las Camerete, acá somos rivales. Y bueno, está bueno. Yo entiendo que el TC es eso, la rivalidad de marcas. Y cada uno va a hinchar por lo suyo y va a defender sus colores. Y bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Me parece que se viene una gran definición. Canapino puede taparle el hueco a alguno de los que todavía le falta ganar, porque alguna quizá gane de las cinco que faltan. Va a estar lindo, va a estar lindo. ¿Te ayuda eso vos? No sé, se ayuda. O sea, son puntos. Está tranquilo que ya ganaste vos. Pero bueno, está bueno volvernos a encontrar con Agustín y bueno, esa rivalidad la quiere la gente también. ¿Con cuántos duelos, no? Con Rossi, con Canapino, con Chapurro. Está bueno. Sí, sí, pero bueno, hay duelos más marcados. Con Matías siempre es muy lindo correr y bueno, con Agustín también por la rivalidad de la marca. El TC es eso. Y bueno, está bueno que vuelva. La gente lo quiere. O sea, entiendo que esta parte del año se ha extrañado a Agustín en Chevrolet, ¿no? Marían, si hubiese una carrera de dos pilotos con el mismo auto y tuviese que elegir a uno de estos rivales como compañero de equipo, ¿a quién elegirías? Bueno, o sea, si vos me lo preguntás a Agustín contra mí no lo podemos sentar ni... Por la diferencia, ¿no? De altura. Pero bueno, o sea, por supuesto que a Agustín nunca lo subirías a un Ford y a Werner nunca lo subiría en un Chevrolet. Una marca neutra. Entiendo que Rossi se dio un poco eso. Gracias, María. Compartimos el fin de... Gracias. Gracias. Qué energía.